Un fuerte aplauso aquí en Fiesta Latina para recibir a la piba Y esta es la cumbia de la piba vaga Para toda la vagancia Para vos, Taca Taca cumbia villera Soy una piba pero del palo A mi me cabe estar colobado Cargando un paso, tomar algo copado Y amanecer todo arreglimado Dormir de día, levantarme a la noche Pa' irme de gira en la vida con mis amigas Somos del palo, que quede claro Somos del palo, que seamos piba Yo no soy concheta, yo no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para acá de la cabeza Yo no soy concheta, yo no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para acá de la cabeza Concheta Concheta la cerveza Mira que la fiba También tenemos aguante, loco Ok Yo soy la fiba Soy una fiba pero del palo A mi me cabe estar colobado Cargando un paso, tomar algo copado Y amanecer todo arreglimado Dormir de día, levantarme a la noche Pa' irme de gira y playa con mis amigas Somos del palo, que quede claro Somos del palo, aunque seamos piba Yo no soy concheta, yo no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para acá de la cabeza Yo no soy concheta, no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para acá de la cabeza De la cabeza, loco De fuerte Apache, para todo el mundo, fiera Aguante todo para acá de la cabeza Concheta el vino y aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para acá de la cabeza Passe un poco por aquí, el vino y aguante el vino y aguante la cerveza